A la final voy a hacer una tri batalla, yo voy a hacer la otra Yo, 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 me tocó contra usted con esa cara de freso Yo le voy a criticar, está claro que yo le hice un rezo No puedes hacer lo que hice porque tú eres un freso Y yo sé que batallé con Daniel el Travieso Sí, Daniel el Travieso, por eso es que de pana que yo soy el kill Está claro que de pana que tú has estado preso Es el atracto contra este marico ratatouille No, ya la dije, ya la dije la ratatouille Por eso te digo a ti que eres Daniel el Travieso Porque te la pasas por ahí montándote en el pipí Y a un chamo que estaba allí en el huevo le dejaste un yeso Sí, le dejaste un yeso, yo lo hago sin detalle Por eso es que de pana que esa mierda es pa' que entalle Te aseguro que en esto yo lo hago con los detalles Tú te llamas el tri, pero nunca estabas en la calle No, no he estado en la calle, estúpido, no aguanto Yo estoy en la calle, es tonto, yo en donde ando Porque está claro que yo sí te levanto, estúpido, cara de feo Con sayona, con espanto, no sé Sí, no, bueno, la creo, tú eres una puta Está claro que esto la pasa haciendo pucca Te aseguro que en esto mi lírica es muy astuta Yo me arranqué los pelos del huevo y te los pusiste de peluca Ah, ¿qué? Me los puse de peluca ¿Por qué? Se salga Yo tengo aquí los pelos de cuca Por eso tu puta jeva tiene la vagina, burde calva Burde calva, sí que burde calva Tú eres loco de pana que en esa mierda juega Está claro que yo te dejé unas algas Porque el otro día te metí el huevo en las nalgas Ah, le dije, el huevo en las nalgas Me dijo cara de boca esponja Vete a buscar unas algas ¿Entiendes cómo es eso? Que la palabra se respalde Usted va a tallar conmigo carajito cuando le salga barba No, yo soy agresivo Por eso es que de pana que en eso yo soy nocivo Tú eres burde feo Nunca vas a hacerme amigo Y esto fue un lechazo mío que fue radioactivo Ah, un lechazo Que fue radioactivo Tú eres un loco hermano que está podrido Que todo el mundo sabe que Esos dientes que están de testigo Que están burdes blancos por la leche Todos estos amigos Sí, amigo Te voy a rapear Por eso es que de pana que está lírica y que es insana Te aseguro que en eso ya yo te voy a matar Tú eres marico, eso es así Yo se lo robaste a tu hermana Se lo robé y que a mi hermana Se lo robaste a tu prima con ayuda de unos pana Espera, no, hermano Que estaba ahí no se entregana Esos eran de mi abuela Ya robaste a una anciana Tú eres loco Tú eres loco Por eso es que de pana que en esto yo soy real Te aseguro que en esto yo nunca me doy Si tampoco Por eso es que tus nalgas son a nivel internacional A nivel internacional Este llegó para la plaza que es un burde homosexual Era una putica loca que quería bailar La vieja homensosa, la belleza internacional Sí, internacional De pana que yo estoy puro Tú eres burda de loco, te voy a meterse a nudo Está claro que de pana que tomo rocitos puro Tú eres marico y te la pasas dándole culo en Miraflores a Maduro Ah, Miraflores a Maduro Está claro como eso, hermano, que rima yo siempre te torturo No puedes dejar celos porque la palabra configuro Tú eres un loco de hombre a Maduro porque lo tienes duro No No